¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Por si no me conocen, yo soy Vivi y esto es el Vlog de Vivi. Antes de comenzar quería pedirles que por favor se suscriban y además activen las notificaciones para que sepan cuando subo un video nuevo. Además, síganme por mis redes sociales, los links directos están en la descripción de este video. Como sabrán, por mis videos anteriores llevo varios meses viviendo en Buenos Aires, Argentina. Y como venezolana hay ciertas cosas que se me hacen un poco diferentes a lo que estaba acostumbrada. Pues hacen de Argentina un país diferente al resto. Hoy les hablaré un poco acerca de mi experiencia respecto a este tema. Comencemos. Cosas que me han sorprendido de Buenos Aires, Argentina. Número 1. El argentino es bastante amable. Contrario a lo que me habían dicho varias personas anteriormente, los argentinos me han tratado bastante bien. Por lo que he visto y me han contado acá, son personas abiertas al inmigrante, trabajador y educado. Por ponerles un ejemplo, cuando fui a sacar la precaria, la señora que nos atendió para sacarnos las huellas, nos dijo que estaba bastante alegre de que habíamos podido salir de Venezuela para poder tener un mejor futuro. Eso se los pongo como ejemplo porque la verdad me pareció que fue un gesto bastante lindo. Número 2. Buenos Aires se dice de corrido. Sí, no se dice separado y tampoco se dice Buenos Aires como lo digo en mis videos anteriores en donde me escucharon y me corrigieron. Varias personas me lo comentaron, gracias por comentármelo. Esto es una costumbre o un error, depende de cómo se le mire, de algunos venezolanos. Ojo, no digo que sean todos, pero yo comúnmente lo decía así. Me corrigieron y ahora intento decirlo de corrido, o sea, como si estuviese pegado Buenos Aires. Corríjame si por favor lo digo mal para poder decirlo de manera correcta. Número 3. Las direcciones son bastante específicas. En Venezuela, ubicarse para un extranjero debe ser toda una odisea, pues usualmente no utilizamos los nombres de las calles, avenidas, etcétera, etcétera. Sino que simplemente hacemos esto. Vas a seguir derecho todo el tiempo. Te vas a encontrar con una farmacia. Ahí no es. Sigues derecho, pasando a la farmacia, te vas a encontrar con un McDonald's. Ahí cuando llegues al McDonald's vas a girar hacia la derecha. Y te vas a encontrar con una señora que vende empanadas. Ahí tampoco es. Sigues derecho en una farmacia color azul justo frente a la farmacia, vas a encontrar el banco que estás buscando. O sea, ¿cómo le explicas algo así a un extranjero? Es un poco complicado y debemos admitir que nosotros allá en Venezuela nos ubicamos bien porque pues ya conocemos las calles y entendemos las referencias. Acá no es así. Acá te dicen el lugar más un número que vendría siendo la altura. Al principio me pareció algo extraño pues no estaba acostumbrada a ubicarme así. Un ejemplo sería José Hernández 1762. Eso es una dirección exacta. Número 4. A pesar de lo que dije anteriormente, es algo difícil ubicarse al principio. Cuando llegué nos perdíamos todo el tiempo. Esto era algo bueno y algo malo. Algo bueno porque conocíamos más de esta linda ciudad. Pero era algo malo porque pues tardábamos más del tiempo estipulado para conseguir el lugar a donde teníamos que ir. Así que llegábamos tarde. Sí, sé que acabo de decir que las direcciones son bastante específicas. Sin embargo, ubicarse al principio puede ser un poco complicado porque las calles a veces no tienen el nombre tan legible o simplemente no lo tienen por alguna razón. Tal vez lo tienen en alguna otra parte de la calle o de la avenida. No lo sé. Pero por ejemplo, si vas en el autobús, pues tendrías que estar pendiente de dónde está el nombre de la calle para poder ubicarte si todavía no estás tan ducho o tan acostumbrado. Ducho es una palabra venezolana, disculpen. Tienes que estar pendiente. Sin embargo, no te preocupes porque lo más probable es que simplemente con preguntarle a una persona en la calle o preguntarle al mismo conductor del autobús, esta persona te sepa dar la dirección muy bien. Afortunadamente, los argentinos casi siempre están muy ubicados y lo único que te dicen si estás perdido es darte la dirección en cuadras así tú te ubicas mucho mejor. Eso sí, lo más probable es que te pregunten el nombre seguido del número, o sea, la altura a la que te diriges. Una vez nos perdimos, por ejemplo, y un señor le preguntamos y el señor viene y nos dice la dirección y al parecer como que se equivocó. Entonces el señor ya estaba a punto de cruzar la calle y se devolvió, ay tan amable el señor, para explicarnos. O sea, se sintió como responsable por nosotros y se devolvió para explicarnos bien la dirección. Y esto me pareció un gesto bastante amable. Número cinco. Se besa mucho. El argentino está acostumbrado a dar besos en el cachete cuando se despide y cuando saluda. Perdón, era al revés. Cuando saluda y cuando se despide. A diferencia de Venezuela, acá incluso los hombres se besan en el cachete. Es una expresión de cariño que me parece lindísima. Y que en Venezuela solamente había visto de personas europeas o con familias europeas. Corréjame si estoy equivocada, pero creo que nada más es así porque nada más lo llegué a ver así, de esa forma. Número seis. Buenos Aires es bastante europeo. No me malinterpreten. Ya yo había visto fotos de Buenos Aires antes de llegar, pero no es lo mismo. Al llegar me sorprendió mucho que es una ciudad bastante, bastante europea. Yo viví en Europa un tiempo y al llegar me recordó mucho mis días allá en Europa. Las plazas, los edificios, la arquitectura en general es muy europea. Buenos Aires es elegante, tiene un toque sofisticado. Es muy, muy interesante, sobre todo si eres una persona como yo. Que te interesa bastante el estilo o la cultura europea. Número siete. El bidé o bidet. Para los que no lo conocen, el bidé o bidet es un recipiente con agua corriente y un desagüe. Generalmente fabricado de porcelana o los. Parecido al váter, pero su función es básicamente asear las partes íntimas y también los pies. En Argentina hay bidet en muchas casas, por no decir en todas. Es súper, súper común. Al principio me costó acostumbrarme un poco porque yo la verdad en mi vida había visto pocos bidets y nunca había utilizado uno. Pero al utilizarlo acá y al leer al respecto, la verdad me pareció que es demasiado útil, súper cómodo y te ayuda a mantener el higiene. Le veo especial utilidad a nosotras las mujeres cuando estamos en esos días, pues te ayuda a hacerte de una manera más fácil. Además, si es una persona que ha tenido algún accidente o una persona con discapacidad, tal vez incluso si te han realizado algún tipo de operación y necesitas haciarte sin necesidad de mojarte la venda. Lo digo por experiencia porque una vez me operaron de una hernia umbilical y en ese caso la verdad me hubiese encantado. Hubiese sido espectacular tener un bidet porque no podía mojarme totalmente. Entonces simplemente con eso te puedes haciar de una manera más rápida y más fácil. Número 8. El desayuno es dulce y en pocas cantidades. Con dos medialunas y un café está listo. Otro tipo de desayuno serían galletitas, cereal, frutas, pero nunca o casi nunca algo salado. Esto es muy diferente a Venezuela porque allá lo común sería comernos una arepa, que sería una tradición todas las mañanas comerse una arepa. O en su defecto podríamos cambiarlo por unas panquecas, unas empanadas, un sándwich o una yaca si es diciembre. Número 9. Es una ciudad multicultural y siempre hay algo que hacer. Buenos Aires, debido a su marcada historia de inmigración, es una ciudad muy artística, con pinturas hermosas por todos lados, música y demás. Pero algo que me llamó mucho la atención es que el metro está lleno de arte por todas partes, tanto en las paredes como artistas que comparten su música con el resto de las personas. Cada día tiene su evento, películas en centros culturales, también tienes opción de ir a un museo o de ir simplemente a una plaza que tiene alguna historia en particular. Es súper, súper interesante. Buenos Aires es una ciudad en donde hay algo que hacer todos los días y es muy bonita. Encontramos chinos en supermercados y lavanderías, bolivianos en las gargulerías, también hay ventas de miles de cosas, tanto de hindúes, también podemos encontrar las costumbres, las telas hindúes, comida peruana, bueno, recientemente con la inmigración o emigración del venezolano. Hay muchos venezolanos ahora vendiendo acá también su comida. La verdad es súper interesante toda esa mezcla de culturas que se puede encontrar en la ciudad. Y por último, pero no menos importante, número 10, la parada es la parada. En Venezuela algo que me molestaba es que los autobuses no tenían una parada establecida claramente, entonces se detenían básicamente en donde la persona les decía que se detuviesen causando embotellamientos y caos. Acá en Buenos Aires no es así, la parada es la parada. Están definidas por números, debes esperar el autobús que te toca en el número que te toca. Si se pasa, no se detendrá si le sacas la mano como hacías en Venezuela, debes esperar el otro y punto. Esto me parece bastante bueno, pero al principio me costó un poquito acostumbrarme, pues no estaba totalmente acostumbrada a esto de tener que esperar en la parada, solo en la parada pues. Y bueno, así finalizo el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció y además díganme qué tal son sus ciudades. Además, recuerden suscribirse, activen las notificaciones para que sepan cuándo subo un video nuevo y compártanlo con sus amigos si les gustó. Y además, síganme por mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Los links directos están en la descripción de este video. Hago directos en Facebook por lo menos una vez por semana. Yo soy Vivi y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!